Pepe Junior TV La 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 mejor producción de Atlixco Puebla La mejor producción de Atlixco Puebla ¡Es aquí donde comienza y empezamos a bailar! ¡Vamos a iniciar! ¡Aquí empezamos dice! ¡Cumbia! 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 ¡La absurdalala la ardilla panzona! Vamos a iniciar Izúcar de Matamoros El fantástico sonido Caricia Empezamos, qué bonito Chévere, qué 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 chévere Así empezamos con Rolo bonito Están bien Pensaron que no íbamos a tumbar Ya se la pellizcaron porque ya estamos a escuchar Y a nombrar a todos los niños malos venimos a representar Toda la gran familia mexicana Mi canal El Gurgión El famoso Peña y el Colores El famoso Angelito Casillas Ese maniguano Terry Tyson Mi canal Gorgonio Juanito Pite Duque Lobriz y el famoso Hidio Mi canal El Blanc El Borris y el Bebé La famosa clara y la pandilla Es Maile Ziki Solo una noche ¿A dónde mi amor? Tuve solo una Esa noche el famoso Stiggy Y Jardín Juanito Pite y el Gorgonio El Stiggy Sargento Puros Papi Chulos Puros niños malos y sucas de Matamoros La quinta Ominio Proclimario, sí señor El famoso Esteban ahí al centro de la pista Esteban Ahora el César Pepe Junior Tere La mejor cámara que graba en Aquixco Puebla La mejor cámara que graba en Aquixco Puebla ¿A qué bicha te mando? Ya dije La Regalización 243 Ya está grabando mi amor Ah ja 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 Y ya Antes de morir sabremos historia Para que nos tengan en su memoria San Juanito Plaza El famoso Montana Dejanan el gato y el cantarro El famoso Dumbo Feo Alacrán Hasta Nueva York Siempre de por vida Soy cariciero de corazón Iniciamos, qué bonito Reventó la pista esta noche Mi mamá me dijo antes de salir de la casa Llévate tu rosario que vas a representar a todo tu maldito barrio ¿Cómo se llama? Solo una noche San Juanito Piasta El famoso chile y el marciano El canal El Calvo, Pacapona, Eduardo, Paisa, Buanú Osme y el famosísimo sonrisa de parte de mi canal flaco Cueco aquí Oye, ¿cómo dice? Solo una noche Así se llama, mi amor Tuve solo Igual que a tu jefa, chino Solo una noche la tuve Esta noche Venga con la voz de Arnilla Y que sueño de maravilla A que chingonería No está lloviendo ni están tronando En la gran familia mexicana que lleva llegando Sin carnal El Furcio Habla el Esteban Esa noche El famoso tal de Juanito Curriado El oso y el bocote Mi canal Mamón de Bebé Vamosísimo Angelito Todos los que faltaron Una gran familia mexicana No eran malos de Izúcar de Matamoros y la pinta la bella Tienen los sabores Echan los sabores La Verona Cumbia 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 Y de nuevo los sabores, chino Y de nuevo Y de nuevo Los sabores Y de nuevo Vamos a ponerle sabor Sa, 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 sa En las pantallas, hola, le petejo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, papá! Paren la música y dejen de bailar Llegaron los infamosos del barrio que acaban de llegar El infamoso, travieso, chido, Julio Tasmania El Ismael y sí, señor Mi canal en Jordan y el Mati Pepe Núñor TV La mejor cámara que graba en Atixco, Puebla La mejor cámara que graba en Atixco, Puebla Rojas, copias, piqui, solidero, chaparra, vexi Para Nayeli, solicito, inquieta Eneda, Marilín Y la hermosa Jessy Gabi, nenita, siempre de corazón Caricia Siempre con el fantástico de los sonidos El fantástico sonido, Caricia Gran familia mexicana internacional Malditos 13, mis aijados Niños callejeros, niños malos, ondas, chiles Puebla y guerreros, 100% caricia Soy cariciero de corazón Vamos a bailar Esta noche, niños callejeros, gran familia mexicana El famoso, triste, si no toque, pez La gente de Guerrero, maldito, barriñito Échale tres cumbiazos de corazón Cumbia Esa noche Quiero tenerte Llegaron los internacionales con unos tamborazos de corazón Internacionales Washington Boy Y Zuccar de Matamoros Puerta Famosísimos Cholos de la Palota San Juanito Piazza Pago 116 de Castel de Osorio Los famosos Escuadrones de la Galanza Canto, Catarro, Cholo y José El famoso, a la rebota El famoso Bruno Chepo, Chino Chivo El famoso Barreloso Osito y todas las famosas bandas que faltó El famoso Bruno Chepo Y Zuccar de Mataricia ¿Cuerpo de qué? Solo una noche ¿A dónde, mi amor? De tu beso De esquina en esquina De lado a lado los infamosos del Barre Llenador Esta noche la infamosa Champarra, Deysi, Solecito Y quien de ley y Marilín Y Zuccar de Mataricia Y se Gaby, de linda Ya no se acompaña a organización 243 TV Están en movimiento ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Párzela, ¿cómo dices? Que quiero tener Esta noche todos los niños callejeros Gran familia mexicana Borítomelo chido completo Párzela En la Basílica de Guadalupe Está la Virgen Guadalpana El curro de moto y unas colas de marihuana Desde San Felipito, San Chírtepé Buena gran familia mexicana Lo dice el casillo de Terry Angelito El famoso marihuana Chelerino, champornito, el famoso mayor pantera Nello triste y el gatito Jerry Caña Todos los niños malos, el famoso Clara y Curvia Pagonista, yo se va Presa, patilla, Juanito, chiquilich El famoso yo que Con el sello de la casa Magdalicia Se va solo una noche Aquí en la Magdalena La mejor cámara que graba En Atipsco Puebla La mejor cámara que graba En Atipsco Puebla